Esto no se ha acabado gente, hay un chance, hay un chance de ganar, esto no ha acabado, ok, ojalá esto me salga bien Invocaré por sacrificio a mi carta el biplano cifrado, sacrificando al clérigo de la galaxia Invoco por volteo al mago de la galaxia, activo su efecto ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Activo el efecto de mi carta! ¡Lo de la reina de la galaxia! Ahora que tengo a dos monstruos con nivel 8, puedo invocar de modo especial desde mi extra deck al dragón cifrado, de no sé qué madres ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, no, sí, creo, no sé, sí, creo, no sé, ojalá invoco de modo especial desde mi extra deck al dragón cifrado de ojos galácticos Y en este punto no sé lo que estoy haciendo ¡Ataca! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! Ah, XD ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No sé qué está pasando! ¡Hermano, me ha dado un paro cardíaco! ¡Ah! ¡Ah! ¡P seaweed battleface! ¡Atacó! ¡Sí! 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 ¡Señó! 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 ¡Ah! ¡Gabón! ¡Spea! ¡Gracias!